El club natación caballa perdió contra Cataluña 7-9 en la piscina Lorena Miranda del complejo deportivo Díaz Flor en un partido en el que los ceutíes fueron siempre por detrás en el marcador. Salida poderosa del conjunto visitante que mandó en el primer cuarto dejando a los decubiscos sin anotar 0-2 y yéndose al descanso 3 arriba, 2-5. En la reanudación el caballa reaccionó ganando su primer parcial 2-1 pero no pudo dar continuidad a la remontada con un empate a 3 en el definitivo cuarto pese a ponerse 1 abajo 6-7 a falta de 4 minutos. Al caballa le costó atacar en estático anotando en una de cada tres acciones ofensivas y registrando un 40% de efectividad en jugadas en superioridad. El combinado ceutí acumuló 13 expulsiones 5 en la boya entre Paco Molina y Nahuel Leona. Sergio Fernández volvió a ser el máximo goleador local y del partido con cuatro dianas. Tras el Club Natación Cataluña el caballa es el equipo que más goles encaja de la división de honor, 62 en seis partidos. La próxima jornada, la sexta, visitará la piscina del Club Natación Atleti Barceloneta el sábado a las 12.45 horas. El equipo catalán es segundo con cuatro victorias y una derrota.